Acá le presentamos el budín de coco. Repasamos los ingredientes del budín de coco, azúcar para caramelar, 12 vainillas desmenuzadas, 100 gramos de coco rallado, 200 gramos de azúcar, 1 litro de leche, 5 huevos y 2 cucharadas de preliné para decorar. Eso es a gusto. Acá les presento la receta del día de hoy, ahora tú cocinas.